En el auditorio de la Caja de Compensación Familiar Cafaba se cumplió rueda de prensa convocada por el propio superintendente del subsidio familiar en Colombia para exponer las razones que tuvo su despacho para intervenir en esta caja. Se ha nombrado ya a la gente de intervención, el agente de intervención acaba de nombrar a un director encargado, pues que es hoy el responsable de la oficina jurídica de la caja, está allí hace un año, él le ha explicado que él no tiene nada que ver con contratos que se firmaron con anterioridad y él no puede, como director encargado, contratar sin que haya una licitación transparente, pública, no puede contratar ni despedir a nadie sin que esté autorizado por el agente de intervención que hace parte justamente de la superintendencia. Dijo el alto funcionario que uno de los hallazgos tiene que ver con la pérdida de más de 400 millones de pesos de los que nadie da razón. Se han presentado irregularidades que ya son de naturaleza criminal, o sea, ya cuando estamos solicitando el informe de que se hizo con 485 millones de pesos y lo estamos preguntando desde el 30 de noviembre frente al cobro de los títulos valores donde se llevó dinero en efectivo a la caja y que no aparezca ninguna explicación sobre esos 485 millones de pesos, eso no es usual. También hemos encontrado problemas muy graves en la administración de la caja, una falta de gobernanza absoluta, cada cual parecía una isla actuando como quería dentro de la caja. El superintendente fue enfático en decir que todos los hechos delictivos que se hallen serán puestos en conocimiento de inmediato de la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que se debe establecer, lo que yo he solicitado ya al director encargado, es que se asuman las demandas también de reparación civil extracontractual frente a la gente que le ha hecho daño al patrimonio de la caja, a la Fiscalía que haga las investigaciones penales lo más pronto posible y que se identifique a los responsables y se sancione como corresponde. Concluyó el superintendente que inicialmente esta intervención va por dos años y desde ya está nombrado un director administrativo con su respectivo suplente.